¡Ey! Bien chicos aquí es Steven Play Report con nuestro nuevo video para el canal de MyCrickFans Y ya estamos ahora del estreno del episodio 7 Que es el especial de navidad De las perrarias de May temporada 1 Y ya tenemos los horarios oficiales para el estreno Y las siguientes horas son A las 13 horas los países son Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala y Honduras A las 14 horas los países son Ecuador, Perú, Colombia y Washington A las 15 horas los países son Bolivia, Puerto Rico y Venezuela A las 16 horas los países son Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay A las 19 horas el país es Canarias Y a las 20 horas el país es España Y hasta aquí el video Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita Para que siempre te notifique un video como este También no te olvides de suscribirte a mi canal y de los administradores Ahora es otro video uno de los que aparece en tu pantalla Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!